Anoche La laguna y me hizo cortarme una ilusión que llevo en el corazón, pues ninguno Cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna Cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna Debajo de un limonero, no se me olvida, te quiero amor Debajo de un limonero, no se me olvida, te quiero amor Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mano el cintito, el juguito y el limón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón Un cuadro de ilusión y de anel Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón Un cuadro de ilusión y de anel Acidito es el sabor como un nectar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo Debajo de un limonero en flor no se me olvida, te quiero amor Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mano el cintito, el juguito y el limón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón